¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a estar jugando Garten of Bambam capítulo 4 Y Andrés y yo seguimos en las profundidades de esta guardería ¡Así es amigos! ¡Estamos aquí desde el año pasado! En este capítulo conoceremos al Sheriff Toaster Y no solo eso amigos, también vamos a entrar al cuarto secreto Pero me llevé con una sorpresa y es que me encontré el monstruo del capítulo 7 Y también vamos a presenciar la épica pelea entre Nam-Nap y Bambam en este capítulo Así que quédate hasta el final para ver toda esta locura Pero antes te tengo un reto Tienes que memorizar el orden de estos personajes Mira detenidamente donde está escondido cada personaje de Garten of Bambam ¿Estás preparado? Ahora dime en qué puerta está Nam-Nap Tienes solo 3 segundos para encontrarlo 1, 2, 3 ¡Listo amiguitos! Si lograste adivinar, suscríbete a mi canal ahora Porque estamos muy cerquita de llegar al millón de suscriptores Y comenten qué puerta estaba escondido Nam-Nap Bueno, vamos a darle nuevo juego para ver qué ha pasado Ay amiguitos, estoy asustada No sé... ¡Ay! ¿Este es el reino? ¡Este es el reino de Queen Booth Sally y Adri! ¡Ay! Y tenemos que darle en el reloj y se abrieron las puertas ¡Ay qué mítico! Va a salir la reina ¡Ah no! ¡Mira! ¡Este es Slauselin, amiguitos! ¿Y qué hace Slauselin ahí, Yondres? No sé, creo que la han metido prisionera, Adri ¡Ay! Y no se ve nada, ¿no? No, todo está oscuro Ok, hemos entrado, amiguitos ¡Ay! ¡Ahí está el pollito! ¡Cuál lindo! ¡Hola pollito! Tarta y Ópila, miren lo que lindo se ve ¡Hola pollito! Recuerda que nosotros veníamos con él en el capítulo 3 Sí, sí, es que Tarta y Ópila se pusieron a pelear y se olvidaron de que tenían hijos Pero encargaron a Adrián de la niñera Ok, vamos a tomar el bebecito y ¿qué tenemos que hacer? Mira, mira, esa puerta que está ahí, tienes que entrar, ¡vamos! Tengo que abrir esa puerta No te toquen, pero... ¡Si vamos! ¡Tiene que entrar en ti! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡Ay, tú si eres malo, Yondres, eh! ¡Más nunca voy a confiar en ti! Mira pollito, confía en ti, pero no confía en Yondres Yo me voy a ir a그� לא Creo que ahí van a salir ¡Ah! ¡Rock! ¡Corre! ¡Qué! ¡Corre! ¡Por Pewdiece! ¡Anda! ¡Anda! ¡Está leyendo nosotros, corre! ¡Inquerda! ¡Inquerda! ¡Que! ¡Que! Esto es un pasillo bailando! ¡Está muy largo el pasillo! No lo veo, pero no lo... ¡Ay, ahí viene, ahí viene! ¡Ten cuidado! ¡Son como lentos! ¡Vamos a tomar el camino que no es! ¡Ay, pero es que son unas tortugas, Yondres! ¡Por eso que son lentos! Sí, pero ten cuidado porque Tamataki o Chamataki van a sacar la lengua ¡Ay, sí! ¿Será? Sí, 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 mejor no. ¡Mejor no me arriesgo! ¡Ay! ¡Hay un cuarto! ¿Ahí viene? ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¿Me puedo acercar a ellos? ¡No, no! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Acércate, acércate, Adri! ¡No te hacen nada! Eh, seguro... ¡No, amiguita! ¡No confío en yo, Andres! ¡No confío en mí! ¡No te hacen nada! ¡Acércate! ¡Hola! Tamataki ¡Ah! 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 ¡Ahora dale un besito al de arriba! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Nya, nya! ¡No me atraparon! ¡No me atraparon! ¿Qué hará que tengo que hacer? ¡Ah, mira, mira! ¡Viene el pollito y me está siguiendo! ¡Si es que eres amiguito tuyo, Adri! ¡Hola, cosita linda! ¡Te voy a cuentar como si fueras mi hijo! ¿Y ahora? ¡Eso es lo que pasa! ¡Que él cree que tú eres su madre! ¡Ay! ¿Qué? Dime qué tengo que hacer, Yondres Mira, si ves arriba, tienes que colocar el pollito ahí arriba, Adri ¿Ahí arriba? ¿Y cómo? Tienes que hacer ese mini parkour, vamos ¡Ah! ¡Ok! ¡Y! ¡Pero qué peligroso hacer esto con el pollito encima! ¿Qué tal que se caiga? ¡El pollito es fuerte! ¡El pollito es fuerte! ¡Y ahí no se baja! ¡No, no, no! ¡No se baja! ¡No se puede bajar, mira! ¡Tengo que presionar ese botón! ¡Exacto! ¡Tengo que presionar ahí! ¡Y! ¡Traigo el dron! ¡Pero presionar ese botón, Adri! ¡Rápido! ¡Para escapar de aquí! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Me voy a llevar mi pollito! ¡Toma bien pollito! ¡Ay! ¿Qué? ¡No lo puedo agarrar! Adri, él no se quiere ir contigo. Tiene que agarrarlo solo ¡No! ¡En serio! ¡Sí! ¡Pero si apenas estamos iniciando! Ok, amiguitos... ¡Ay! ¿Y este cu... ¡Ay! ¡Eso se ve oscuro allá! ¡Yo para allá no voy! ¿Seguro? ¡No, no, no! ¡Yo para allá no voy! ¿Tienes que ir para allá, Adri? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Un control nuevo, Yondres! ¡Sí, Adri! ¡Eso es para manejar tres drones juntos! ¿En serio? ¡Sí, tómalo! ¡Es una nueva actualización! ¡Sí! Ok, vamos a tomar el... ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Eso es el Chery! ¡Usted va a meter presa! ¡Me desmayé! ¡Llegó la fiscalía! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero sí! ¡Yo no hice nada malo! ¡Eres una delincuente! ¡Te ibas a robar ese control! ¡Lo viste mal parqueado! ¡No, no, no! ¡Este fue un malentendido! ¿Qué? ¿Estoy aún en un cuarto? ¡Te van a hacer un interrogatorio, Adri! ¡Oh! ¡Escucha, criminal! ¡Todo eso que eres... ¡No funciona la cómica! ¡Ay! ¿Quién es ese? Ahora eres un prisionero. Harás lo que te digas sin hacer preguntas, ¿entendido? Ahora tú primero te eres muy simple. Te haré preguntas de sí o no. Y tú la responderás usando los botones de la izquierda o la derecha. ¡Pero cómo! Ah, ok. ¡No! Mira hacia adelante. El botón de la derecha es un sí. Y el botón de la izquierda es un no. Pregunta uno. Alguien encerró a todos los criminales en el pantano. ¿Fuiste tú? Eh, eh, sí. Fui yo en el capítulo 3. Le has ahorrado mucho tiempo a alguien que necesita cada minuto en su mano. ¿Qué? Así que gracias por ello. ¿Pero por qué me habla así? Que alguien no se ha mencionado. ¿O qué? Continuando. ¿Has estado alguna vez en contacto con la amenaza que se muestra en el tablero? Eh, eh, sí, sí. Lo conozco, Yungbo Josh, mi amigo. ¿En serio? Me sorprende que sigas en una pieza. ¿Pero por qué? Si él es amable. Tercera pregunta. ¿Has entrado alguna vez en contacto con la amenaza mostrada en el tablero? Estoy, Yungbo Flynn. Claro que sí. Lo conozco, la medusa hablona. Eh, tiene sentido. Cuarta pregunta. ¿Cómo que tiene sentido? No entiendo. ¿Has entrado alguna vez en contacto con la amenaza mostrada en el tablero? Eh, no lo conozco. No sé quién es. Así que no. Eso pensaba. Seguro que vienes de los pisos de arriba. Sí. Yo conozco a Malina. Cállate que el que hace la punta soy yo. ¿Has entrado alguna vez en contacto con la amenaza que está en el tablero? Sí, sí. Lo conozco, Nanda. Eso me da escalofrío. Sexta pregunta. ¿Has estado alguna vez en contacto con la amenaza que está aquí en el tablero? ¿What? Pero ese no eres tú, Sheriff. Mírame, mírame. Soy un modelo. Soy divino. Eh, no, no, no. Lo conozco, no lo conozco. Espero que el resto de tus respuestas hayan sido sinceras como esta. Muy bien. Agarra tus pertenencias. Vístete y vete de aquí. ¿Qué? ¿Cómo que vístete? ¿Qué? Ay, Sheriff. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo eso? ¡No lo sé! ¿Qué? Mi troncito. ¡Oh! ¿Qué miedo? Mira cómo te mira, Adri. Mira esa sonrisa. ¿Embé? ¿Embé detrás del cristal? Sí, te está viendo. ¡Sí, mira! ¡Me está siguiendo! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Ay, pero ¿por qué? Ni siquiera trabajas aquí. ¿Qué demonios haces tan profundo, compañero? Vengo buscando a mi hijo, Sheriff. ¿Sabes qué? Sígueme, podemos hablar más adentro. ¡Me es muy seguro aquí afuera! Ay, no, pero amiguitos, mire cómo se ve el Sheriff. ¡Pobrecito, Adri! Sheriff, no quería decírtelo yo, pero no tiene cintura. ¡Está la puntica! ¡Mira, se va a caer! ¡Mira, aquí no está muy firme! ¡Anda, anda! ¡Esto se va a caer! ¿Qué se puede caer, Adri? ¡No, no, no! ¡Yo no voy a poner en riesgo mi vida! ¡Jamás! Oye, Sheriff, pero tienes una virriguita como rara, ¿no? Tiene barriga de sapo. ¡Pero no es un sapo! ¡Ah, que verdad, no es un sapo! ¡Bienvenido al reino! ¡Hemos llegado! ¡Ay, qué? ¿Qué suena así? ¿Este es el reino de Queen Boncelia? ¡Sí! ¡Este es el reino de ella! ¿Dónde va? Pues no sé para dónde va. Tenemos que hablar con la reina y cuando lo hagamos, muestra respeto. Y si no se me da la gana, Sheriff, oblígame. No quiero mostrar respeto. ¡Ay, amiguitos! ¡Miren! ¡Allí está Queen Boncelia! ¡Ella es gigante, Adri! ¡Debes tener cuidado! ¡Anda! ¡Me está hablando! ¿Cómo lo calificaría de 1 al 10? ¿Más de qué calificación para Adri? ¡Respondí todo! ¡Es cero! ¡Oh! ¿Y por qué? Yo siento que yo le caigo mal al Sheriff, John Dres. ¿He oído los gritos y estruendos desde arriba? ¿Estás aquí en busca de tu hijo? ¡Sí! ¿Me temo que no lo encuentras? ¡No! ¡Es serio! ¡Pero es que no vamos a encontrar pelado! ¡No, amigo! ¿Pero por qué? ¿Podemos ayudarle a volver? ¡No! ¡Mira! Sheriff, ni se te ocurra agarrarme. ¡No me agarres porque ya sabes! ¡Chera! ¡Baja la pistola! ¡Chera! ¡Tengo un tron! ¡Chera! ¡Y no tengo temor de usarlo! ¡Adri sacó las esposas, Adri! ¡No! ¡Contra la pared! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, amiguitos, miren, el Sheriff se ve raro. ¡Tiene una corredera! ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! ¡El pollito! ¡Qué lindo! ¡Puey pollito! ¡Ven, mi amor! ¿Y por dónde va el Sheriff? ¡Está hablando solo! ¡El Sheriff está borracho! ¡Está hablando solo, amiguitos! ¡El bufón de la reina se ha vuelto rebelde! ¿Cuál? ¿Cuál bufón, Yondres? Dice que pase lo que pase, no le dejas hacer reír a la reina. ¡O sea, la reina no se puede reír! Dice que lo que hay en la bolsa podría escapar. ¡Y eso es muy peligroso, Adri! ¿Y qué tiene en la bolsa? ¡Ay, mira! Aquí está el pollito. Lo voy a agarrar. ¡Vámonos, pollito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y para dónde vamos! Recuerda que él es el policía, Adri. Él es la autoridad aquí, así que él manda. ¿Será que ahora cree que tú también eres un policía? ¿Quién quiere que le ayudes? ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Ay! ¡Yondres! ¡Ay, hay alguien! ¡Ay, sí, mira! ¡Ay! ¡Ay, ese no es el bufón! ¡Ese es el bufón! ¡Ese es Jester! ¡Toma, pollito! ¡Toma, vive! ¡Ataca, ataca! ¡Ataca, pollito! ¡Ataca! ¡Ay, se fue! ¡Ay, mira! ¿Qué? ¿Están buscando al Capitán Fittles? ¡Están ofreciendo un millón de dólares! ¿Qué hizo el Capitán Fittles? Él no es un delincuente. De pronto se robó un tanque yuano creyendo que era cerveza. Ok, tenemos que buscar todos los tiquetes, amiguito. Vamos a buscarlo súper rápido. ¡Ay, sí, mira! ¡Se abrió esa puerta! ¡Ay! ¡Se va Mr. Cabo! ¿Y para dónde se va? ¡Ay! ¡Cambio de aquel lado, mira! ¡Se montó! ¡Todos a bordo! ¡Ay, ya! ¿A qué? ¡Ya todos se montaron! ¡Hasta tú, pollito! Creo que tengo que montarme aquí con el sheriff. ¿Sabes? Sentiendo tu confusión, compañero, de verdad. ¿Para qué sirve un enorme sapo? ¿Por qué se trata así, amiguitos? Él está triste, Adri. ¿Y por qué? Porque a él lo botaron allá en lo más profundo. Me encontraron y me aceptaron. ¡Ah, ok! ¡Amigos, ya entiendo! A él lo desecharon y la reina lo encontró. No sabíamos esta parte de la historia del sheriff. ¿Por qué le miras tanto la barriga? ¡No! ¡Ya! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Es aquí, sheriff? ¡Ah, sí, 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 sí! Ya hemos llegado. Acabemos con esto, ¿ok? ¡Sheriff, aquí hay que acabar, sheriff! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, amiguitos, no! El sheriff está decidido, Adri. No. Pero es que tú no tienes nada para defenderte. Ya hemos llegado, compañeros. Sí, sí, sí. Ya sé que hemos llegado, pero no sé. Y aquí dice el felino. Y mira, aquí hay una puerta. ¡Oh! ¡Uy, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mira! Aquí hay más recompensas. Está buscando a todos los monstruos. No, amiguitos. Pero estos dibujos, ¿quién los hizo? Somos el sheriff. El sheriff ahora salió dibujante. Ese es un retrato hablado. Tengo que analizar qué tengo que hacer aquí. Aquí hay un botón y aquí este botón. Creo que tú tienes que montarte aquí para que no te bajes. Y ahora... ¿Puedo presionar este botón? Tengo que presionar. Listo. Presiona el botón. Y aquí está la foto de Jester, amiguitos. Mira cómo se llama. Se llama Víctor Grigol. ¿Víctor Grigol? No. ¡Ay, no! Ese cuarto está muy oscuro, sheriff. Esta es lo primero. Y tú, pollito, ¿tú me puedes acompañar? ¡No! ¡No me puedo acompañar yo, Andrés! ¡No! ¡Tengo que ir sola! ¡No, no, 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 no! ¡Vá conmigo, vá conmigo! ¡Yo te protejo! ¡No, pero es que yo le tengo miedo a la oscuridad! Tienes que buscar una tarjeta y salir de ahí. ¡No pasa nada! ¿Dónde está la tarjeta? ¿Aquí? Está por ahí, por ahí. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. ¡La oscuridad! ¡Ah! 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 ¿Qué, qué, qué está pasando? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, cerró la puerta! ¡Ah! ¡Cherry! ¡No, quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Encontraré una manera de abrir la puerta! ¡Se fue! ¡El Cherry se fue! ¡El Cherry se fue! ¡Me dejó sola! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, qué es eso! ¡Soy una serpiente! ¡Apriente! ¿Tienes algo de comida? ¡No, no, 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 no! ¡El Cherry me dijo que esperara! Creo que te le tienes que acercar. ¡No! ¡Tiene mucha hambre esa serpiente! ¿Pero es una serpiente? No lo sé. No parece. ¿Acércate a ver? ¡Hola, serpiente de tierra caliente! ¡Que cuando se ríe se le ven los dientes! ¡Ah! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se bombeó! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Yester! ¡No! ¡Abre, Cherry! ¡Ay, mira! ¡Abre, Abre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, lo atacó, lo atacó! ¡Y se fue! ¿Se fue? ¡Amigos! ¡El Cherry me defendió! ¡Ay, yo qué, amiguitos! ¡Ahora tengo un guardaespaldas! ¡Tengo un guardaespaldas privado! Y ahora me imagino que tengo que entrar en esta habitación. ¡Uy, Cherry! ¡Te ves mamadísimo! ¡Miren! ¡Miren cómo brilla la oscuridad! ¡Y se puso un aceite! ¡No! Aquí dice que puede sentir el peligro. ¿Peligro? Ok, él canta y significa que hay peligro. Sí, él canta las mañanitas, Adri. Bueno, canta. ¡Canta! ¿Qué? ¡Ese no fue él! ¡Ese eres tú! Ok, creo bueno. Espera, conozco a mis enemigos. ¿Nos están acechando? ¿Cómo? ¡Cherry, mira! Los que son tus enemigos también son mis enemigos. ¡Vamos, ven, sígueme! Ok, acompáñame, Cherry. Ven, ven, Cherry. Ven. ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién era ese? ¿Era Nup Nup? ¿Qué? ¿El Cherry? ¿El Cherry? Veníamos hablando. Es que fue el baño, Adri. Tenía ganas de orinar, Cherry. O se puso más aceite. Ok. Ok. Eh, eh. Tienes que tener cuidado. Recuerda que por ahí está Nup Nup. Ok, pero ¿cómo sé que no está Nup Nup? Ah, recuerda que el aviso te decía que el pollito cantaba. Ah, ok. ¡Canta! Ah, pero... Oye, ¿lo está cantando? No lo sé. ¿Está cantando? Ay, sí, 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 sí. Ay, pero, Cherry, quítate. Cherry, cálmate, Cherry. Pero, mira, no me deja pasar. Cherry, vale esa panzota de aquí. No me deja pasar. Cherry, quítame regresar, Cherry. No me... Mira, Yondres, no me deja pasar. Mira, no puedo, no puedo. Cherry, suéltame, Cherry. No puedo. Yo no soy tu esposa. Me tocó saltar, si te diste cuenta. Cherry, pasa tú primero, Cherry. Sí, tú primero, Cherry. Tú eres el policía, tú eres la autoridad. Es más, tú lo debes de capturar. Déjame escuchar. Silencio. No, entonces vamos a ver si es de este lado. Escuchemos. ¿No? Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! Déjame, déjame escuchar aquí. A ver. Ay, 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 se está Cherry. Sí, está, sí, está. Déjame escuchar, Yondres. Hola. No, 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 no está. Puede pasar tranquila. ¡Ay! ¿Qué? ¡Diablo! O sea, que está viendo todo lo que estoy haciendo. O sea, que me tengo que ver ridícula. ¡Ah! ¡Vamos a pasar rápido! Listo, listo. Ya llegaste, ya llegaste, menos mal. Hemos llegado. ¿Qué? ¿Por qué son tantos pollitos? Ya no te sirven. Porque pesa mucho. Aquí hay una cinta. Tenemos que ver esa cinta, amiguitos. Aquí está esta puerta. Mira. Mira, te están siguiendo los dos. Sí, 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 sí. Ahora son tus nuevos amigos. ¿Y aquí quién está? No hay nadie. Oye, mira, y ahí hay una foto de alguien. ¿Quién es ese? Ah, ese es el monstruo del capítulo 7, Adri. ¿Qué? ¿Cómo así que ya está mostrando el monstruo del capítulo 7? Te falta jugar capítulo 5 y 6. Comenta este emoji si quieres que Adri juegue al capítulo 5 y 6. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Ah, hay una pieza. No había nada interesante. Ah, ¿qué? ¿Para dónde va? Ay, Sheriff, espera. Oye. Sheriff. Sheriff por ahí no es. Ahí están las nadas. No, amigo, este no le tiene miedo ya. Coloca la pieza que tienes en el elevador. Ah, ok. Tengo una pieza. ¿Listo? Ah, mira. Una de tres. Y si me voy ya, listo. Ya, vámonos, vámonos. Dejemos a la reina Queen Bouselia sola. No creo que se pueda. No creo que sea así de fácil. No se puede. Ok, amiguitos. Tal parece que me tengo que devolver. Así que me voy a devolver para hablar con la reina Queen Bouselia y decirle sus tres verdades en su cara. Oh, Adri. ¿Muestra respeto a la reina? ¿Qué respeto? ¿Quiere que te saquen del reino? ¿Qué respeto, ni qué respeto, ni qué nada? No, ten cuidado, ten cuidado. ¿Acaso ya es peligrosa? Es probable que venga el rey Bouselio. ¿Quién Bouselio? Un canguro musculoso. ¿Qué? Y me empieza a levantar tropas. ¿Qué? ¿Qué? ¿De veras, Andrés? Debe estar inventando. Todo eso es pura mentira tuya. Todo eso es para que yo tenga miedo. No lo sé. De pronto salga en el capítulo 8. ¿Qué? ¿Qué? Bienvenido de nuevo. Espero que tu viaje haya valido la pena y que el ascensor sea un poco más usable. Acepta esta llave de acceso azul, aunque no es mucho. Ok, una llave. ¿Y dónde está la llave? No la veo. La tiene en la pata. La tiene en la pata. ¿En la pata? ¿Qué? ¿Qué? ¡Le voy a hacer coquillas! Adri, la tiene en la mesita. Mírala. Ah, mira. Aquí está. Ella me dice que un amigo mío me vino buscando. Y que está en la enfermería. ¿Cómo así? ¿Será el capitán Fetleadri? ¿Será? De pronto te hay uno buscando. Pero es para continuar. Es que él viene tomando desde el 31 de diciembre. ¿Qué? Mira, Yondres. Este está abierto. Creo que tengo que entrar por aquí, ¿verdad? Esto no está abierto ahorita, ¿verdad? No, no, no. ¡Ay! ¡Uy! Ahí está Bambam, amiguitos. Creo que este es el amigo que hablaba Queen Bouncelia. ¿Y por qué está así? ¡Ay, mira! Aquí está Slow Celine, amiguitos. ¿Qué pasó? ¿Te puedo abrir la puerta? Ábrele, ábrele. No lo puedo. No se puede. Y no hay más nadie. ¿Solamente ellos dos? ¿Solo está Slow Celine? Y no entiendo por qué la atraparon de primera. Pero si ella es muy rápida. Ah, recuerda que ella apareció al inicio del video, Adri. Ah, sí, amiguitos. Sí, ya entró. Mira, tengo que abrir esta puerta. Ok, ok, ok. Bambam es peligroso. No me puedo acercar. Y está como llorando, míralo. Aquí está la tarjeta y me voy. Aquí está la tarjeta. ¡Ah! ¿Qué? Me habló. Cuando la reina mencionó tener muchos nuevos visitantes en un día, supe que tenías que ser tú. ¿Estás hablando conmigo, Yondres? Si escucha lo que sea que me haya pasado, lo que sea que haya intentado hacerte, solo debes saber que la realidad no fui yo. ¡Ah! ¡Ay, mira cómo te mira! No, yo te creo. Amigo, yo te creo. Tú no eras, ¿verdad? ¿No? ¿Qué va? Yo no la cara de parecer tía. ¡Oye! ¡Cállate! Aún así quiero compensarte. La reina me puso al tanto de la situación con el ascensor. Quiero ayudar con eso. ¡No! ¡No! Yo no necesito tu ayuda. Porque tú te transformas y ya. Eres otro. Me siento mucho más en control ahora. No. ¿Tú le crees, Yondres? Yo no le creo nada. Ni una sola palabra. Voy a tomar la tarjeta, amiguitos. Y Bambam se va conmigo. ¿O no? ¿No? ¡Oh! Tienes que acostarnos en la camilla, Adri. No, no, no. Yo no voy a acostar a nadie. Cuéntalo, cuéntalo en la camilla. No, 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 no. Y alguien me está esperando en el pasillo. ¿Quién? ¡Uy! Querida mami. Estamos en la mejor fiesta del mundo. Aquí sale que está mi hijo y Claire. Y está Stinger Flynn. Y Miss Mason. Pero Miss Mason está como enojada, ¿no? Sí, Miss Mason. Pero ven acá. Hay algo curioso. Porque dibujan a Miss Mason chiquitica. ¿Qué? Es más chiquita que ellos dos. Ay, no te lo puedo creer. No me diga cara. Nuestros hijos son unos gigantones. Ah, porque sí, mira. Están a la misma altura de Stinger Flynn. ¿Qué? Y Miss Mason es pequeña. Adri, esto está raro. No, 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 no. ¿Y aquí quién está? No me digas que aquí está Stinger Flynn. No. Esta puerta yo la reconozco. Este color. ¿Qué? ¿Aquí? Ay, no. Pero es que esto está muy oscuro. ¡Ah! Ahí está Stinger Flynn. Ah, mira. Tienes que comunicarte con el Adri. Activa la telekinesis. ¡Ah! ¡Ay, se despertó! Oh, eres tú. No te preocupes. Soy incapaz de hacerte daño. Mira, él dice que no lo escuchaste y tenía la oportunidad de irte. Y ese fue tu error. Finalmente, después de conseguir mantener a Jumbo Josh bajo control, tenías que venir y enfadarlo. Ay, pero ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo por qué lo enfadé? Él dice que eres muy egoísta. Que eres un arrogante. No, yo no soy arrogante. ¿Por qué es tu culpa? Y de nadie más. Porque a pesar de todo tengo algo que quiero más. ¡Ay, no! ¡Ya me va a dormir! Pero ¿con qué patas si todas las tienes amarradas? No, solo voy a dejar un doce. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Me va a dormir! Se toca la frente y después se toca la tuya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí está Bambam, Nam-Nap, Capitán Phileas y Opila. Ahí está. Es Solfuse. Ahí está Solfuse. Realmente eres un dormilón. Bambam me está hablando. Coge alguno de los bocadillos vegetales que hemos recogido y come, ¿no? No me dejaron. ¡No me dejaron! ¡Se acabaron todos! Se lo estaba comiendo Nam-Nap. Mira, lo tiene en la mano. ¿Ah, qué? Nam-Nap está comiendo. Yo también lo siento. Es que Nam-Nap tiene el último y mira. ¡Ah, mira! ¿Qué? Lo está maviando. ¡Ay, se lo está comiendo! ¡Ay, qué vas a decir Nam-Nap! ¡No! Yo no quiero eso maviado de ti. ¡Ay! Mira, mira, mira. ¿Por qué a Jumbo-Jos le gustan las verduras? ¡Jundre, mira! ¡Stingerflin odia a Jumbo-Jos! Sí, él no le cae bien. Acuérdate de esa pelada que tuvieron. ¡Ah! Es que él no le gustó que Jumbo-Jos lo haya golpeado. Sí, le ganó en la pelea. ¡Te ganaron, Stingerflin! ¡Estás ardido! A veces siento que todos estamos condenados para siempre. No, yo no estoy condenada. Y mire, me dejaron la lechuga ahí, ¿ve? Cada uno tenemos nuestros planes y metas para el final del día. Eso no importa realmente. La vida es muy corta para estar diste todo el tiempo. ¡Oye, sí, Stingerflin! ¡Cálmate! No, amigo, pero Stingerflin me va a poner triste a mí. Tal vez Nam-Nap y Capitán Phil le puedan ayudar, ¿sí? ¿Tú, Nam-Nap? Nam-Nap. ¿Tienes algo para decir, Capitán? Capitán. ¿Aquí? Hola, Capitán. Hola. ¿Cómo se esperaba? Ay, no, no habló. Aquí el Capitán no habla delante de ello porque le da pena. ¡Y Opila está durmiendo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, qué miedo! ¡Que sonó así! Muchas otras criaturas residen en este ecosistema. ¿Tú la escuchaste, Nam-Nap? Podría ser cualquier cosa. ¿Cómo que cualquier cosa? No, pero ¿qué puede ser ese sonido? Oye, oye, otra vez está sonando. Me pregunta que qué clase de animal es ese. ¡Ah! ¿Qué? ¡El tren araña! ¡Y se llevó a Bambay! ¡Tienes el tren de tiro! ¡Ay! ¡No, no se metió en la pelea! ¡Ay, mira! ¿Lo está calmando? Es que los dos son araña, Adri. ¡Ah, verdad! ¡Ah, ok! Son arácnidos. Mira, mira, mira. ¡Ah, es que Stinger Flynn lo bajó! ¿Qué? Mira, mira, lo está calmando. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Se explotó el carro! ¡No pasó la revisión tecnomecánica! ¿Qué hace el tren araña en Garden of Bambay? No lo sé, Adri. Todo esto está raro. Y tengo que subir estas escaleras. ¿Aquí qué hay? ¡Ah, mira! ¡Otra cinta, amiguitos! ¡Tenemos que revisar la cinta! ¡No la hemos revisado! Ok, amiguitos. Vamos a ver la primera cinta. ¿Qué? ¡Este es del capítulo 2! ¡La prueba de Stinger Flynn! ¡Y miren! ¡Ahí está Stinger Flynn! ¡Pero está chiquitico! ¡Uy, sí! ¿Por qué? Vamos a ver el segundo video, amiguitos, para ver qué secreto tiene. ¡Ay! ¡Esa es Bambalina! ¡Uy, sí! ¡Ahí está Bambalina! ¡Mira! Y esto es del final en el capítulo 2. ¡Y mira! ¿Qué? ¡Tiro el pastel! ¡Pero por qué si ese es el pastel de matrimonio de ellos! Vamos a buscar a Bambalina y pedirle una explicación de por qué Bambalina está tan furiosa con él. ¡Mira, Bambalina! ¡Ya lo sé todo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde has estado? He estado esperando un rato. El sector de alimentación. ¿Qué? 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 Y ya él se va montando. Y mira, me está pidiendo el sector de alimentación. O sea, el verde. Ok, Bambalina. ¿Qué? ¿Qué? Siento que ahora es un buen momento para presentarnos cosas que no hemos hecho hasta ahora, si puedes creerlo. ¡Ay! ¡Soy un man! ¡No! ¡Pero ese no era el del pasaje de avión! No puedo imaginar las cosas que ha presenciado aquí abajo. Mis compañeros de trabajo y yo deberíamos haber hablado antes. Tal vez esto se hubiese evitado en entonces. Él es Upman. O sea, que él es el director de Garten of Bamban y él quería huir. ¿Pero por qué no se fue? No entiendo. ¿Acaso lo dejo el avión? Dejaron de hablar y me miraron como si yo fuera algún tipo de monstruo. ¡No! ¿Qué eres? ¡Un monstruo! ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¡Mira, se lo lleva en la espalda, Mr. Cabo! ¡Sí! ¡Se puso Mr. Cabo en la espalda! ¡Ya hemos llegado! ¡Sigamos! ¿Qué? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Habla! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Por qué se agachó? ¡Agállate! ¡Agállate! ¿Qué? ¿Por qué me tengo que agachar? ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Oh! ¡Mira quién viene! ¡Ahí está Jumbo Josh, amiguitos! ¡Y mira! ¿Qué va a hacer? ¡Va a comer! ¡Esos son vegetales, Adri! ¡Él tiene mucha hambre! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué se lo llevó! ¡Bambán, haz algo! ¡Bambán solo se escondió! ¡Pobre Jumbo Josh! ¡Sí, pero tú no hiciste nada! ¡Eres un mal amigo! Eso no estaba cerrado la última vez que estuve aquí. ¿Y entonces quién lo cerró? Aunque no puede ser muy difícil abrirlo, ¿verdad? Y tengo que buscar la tarjeta roja. ¿Qué? ¡Ay! ¡Mira! ¡Aquí está la habitación de Jester! Todo indica que debo entrar aquí en esta habitación. Así que vamos a ver. ¡Y la capa de Jester! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Hay muchos Jester! ¡Madre, eso son disfraces de él! ¡No te asustes! ¿Son disfraces? Sí, sí. ¡Hola! Él se cambia, él se cambia. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah, no! Pensé que me estaba mirando. Tranquila, tranquila. Pensé que me estaba mirando. Vamos a abrir esto, amiguitos. Porque por ahí tiene que estar la tarjeta roja, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está la tarjeta roja. ¡No! ¡Esto es una corona! Sí, la corona del rey de Queen Boncelio. Ok, vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Vaya? ¿Qué? ¿Y quién me está hablando? Ahora sí te sigue con la mirada, Adri. ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡No! ¡Y cerraron la puerta, Yondres! ¡Mira! ¡Cerraron la puerta! ¡No se quieren tener prisionera! ¡No! Yo no sé contar chistes. Yo soy malísima con los chistes. ¡Por favor! Mira, mira, está pidiendo tú unos aplausos que por el pueblo que recibió. ¿Qué? 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 ¿Qué está hablando? ¡No! ¡Este! ¡Ay! ¡Se movió! ¡Ay, sí! ¡Se está moviendo! ¡Uy, qué miedo! ¡Un truco de magia! ¿Cuál es el truco? ¡Ábrete sésamo! ¿Ok? ¿Qué se va a abrir? ¡Ay, te van a perseguir, Adri! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Rápidame! ¿A qué? Creo que me gané una ronda de aplausos. Sí. Mira, aquí tienes un aplauso. ¡Chao! Sí, 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 ya. Esos chistes de ustedes son muy malos. Hagamos esto rápido, amiguitos. Y listo, amiguitos. Eso ha sido todo y se ha abierto esta puerta. Ahí tienes tu tarjetita roja, Adri. Ay, amiguitos, tengo la tarjeta roja. ¿Sabes por qué tienes tarjeta roja ahora? ¿Por qué? Porque me hiciste mucha falta. ¿Qué? Vámonos, vámonos. Vámonos, muévete. Hay algo que tengo que hacer. ¿Qué va a ser? ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Necesito entregar este impostor a alguien muy cercano a mí. ¡Anda! ¿A quién? ¿Haz los honores? ¿Cómo que haz los honores? ¡Ah, mira! ¿Qué tengo que hacer? Tiene que presionar ese Mr. Cabo, padre. Ok, Mr. Cabo. Y... ¡Viene Solfius! Ahora espera... ¡Ay, no! ¡Mira, ahí está Nam-Nap! ¡Oye! ¡Se lanzó! ¡Y se llevó a Mr. Cabo! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó un bandido! ¡Espera, no, Nam-Nap! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Para dónde vas, Bambán? ¡Espérate, Bambán! ¡Está corriendo, amiguitos! ¡Se está persiguiendo a Nam-Nap! ¡Vamos, presúrate, alcánzalo! ¡Oye, pero por qué corre tan rápido! ¡Espera! ¡Se lo llevó! ¡Espera, Bambán! ¡Espérame! ¡Ya voy! ¡Ay, qué! ¡Me cerró la puerta! Creo que tengo que hacer este parkour, amiguitos. ¡Apúrate, que Bambán necesita tu ayuda! ¡No, no, no, Bambán! ¡Espérame! ¡Pero ganas tú de cerrarme la puerta también! ¡Listo, ya! ¡Vamos, rápido! ¡Mismo, Bambán! ¡Ay, qué pasó! He intentado arreglar estas tantas veces, pero era simplemente imposible de arreglar. ¿Qué? ¿Van a pelear? ¡Ya es suficiente! ¡Ya es suficiente! ¡Adri, tal parece que sí! ¡Mira! ¡Nam-Bá! ¡Ay! ¿Qué? ¡Se le lanzó! ¡Se le lanzó! ¡Ay, se le está comiendo, Adri! ¡No! ¡No hagas eso, Nanda! ¡Cálmate! ¿Qué pasó? ¡Uy, mira ahora! Bambán se transformó, amiguitos, ¿vieron? ¿Qué pasó? ¡El terror de Bambán me da miedo! ¿Qué pasó, Bambán? Está bien. ¡No, amiguitos, miren! ¡Bambán le dio una paliza! ¡Nap, nap, nap, nap! ¡Despierta! Ok, mira, aquí está la pieza de la censur. Vamos a dejar a ese Bambán solo ahí, mira. Aquí está esta tarjeta amarilla. ¿Qué? Y coloca la nueva pieza en el elevador. ¡Vamos a devolvernos, amiguitos! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Ay, no! ¡No! Yo esa cara la conozco. ¡Yo esa cara la conozco, amiguitos, miren! ¡Es Sulfius y me va a hablar! ¡Él es más gigante de todos, Adri! ¡Me da miedo! ¡Ay, me está mirando desde ahí! ¡Hola, Sulfius! ¿Me vas a hablar? ¿Qué tienes para decirme? Amiguitos, se ve feo. Sulfius es latino, Adri, porque él habla español. ¡Uy! 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 ¿Escucha? ¡Y se está alejando! ¡Sí! ¡Se va! ¿Para dónde se va, amiguitos? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay! ¡Se está acercando yo, Andrés! ¡Se está acercando! ¡Sí, mira, viene por adónde a ti! ¡No, no, 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 yo me voy, me voy, me voy, chao! ¡Listo, amiguitos, hemos llegado! Así que vamos a poner la pieza en el elevador. Ya van dos de tres. ¡Falta una! ¡No me falta, pollito, ayúdame! ¡Hola, Queen Boncelia, ¿cómo te vas? Rezo por la seguridad de los niños que estás buscando. ¡Ay, sí, Queen Boncelia, ayúdame! Corrección, solo estoy buscando a mi hijo. Si voy a los demás, llamo a los papás que los vengan a buscar. ¡Oye, oye! Que ellos pasen por esto también. ¡Oye, cálmate, cálmate! ¡Que no voy a ser el único! ¿Más de tus amigos han llegado? ¿Qué? ¿Llegaron más amigos? Uy, pero tú tienes muchos amigos. No, no, no. Pensándolo bien. Oye, sí, pero ¿de quién se tratará ahora? Estaré en enfermería, a ver. ¡Hola! Aquí no está Bambán. ¡Nadie! Aquí está el Louselín. ¡Y! ¡Uy, mira! Mira quiénes están aquí. ¡Oh, Pila! Yo estoy cuidando bien de tu hijo, no te preocupes, ¿ok? ¡Ay, mira! ¡Esta Bambalina, pobrecita, está triste! Sí, está con los chicos malos. Bambalina. ¿Y aquí quién es? ¡Ay! Yumboyosh. ¿Y cómo entró Yumboyosh por esa puerta? Mira cómo está. Pobrecito Yumboyosh. Amiguitos, creo que tengo que buscar la tercera pieza para poder irme de aquí por fin. Y los voy a liberar a todos. ¡Se los prometo! Y mira, aquí hay una recompensa por Jester. Cuando lo voy a, lo voy a entregar. Para ganarme ese millón de, ¿qué? De Bambalina. De Bambalina. ¿Y eso de qué me sirve? Un Bambalina, son mil dólares. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Aquí está. ¡Entrégalo, entrégalo! Sí, 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 te voy a entregar. ¡Ya! ¡Ay, qué! ¡Se va! ¡Se va! ¡No te vayas, cobarde! ¡Se está riendo! ¿Qué? Esa puerta es gigante, Adri. ¡Ay, se ha frío esa puerta! ¡Ay! ¿Quién es ese? Adri, ese es Kittisauro. ¡Mira lo gigante que es! ¡Este es un gato! ¡Hola, gatito! A mí me gustan los gatos. ¡Gato dinosaurio! ¡Gato dinosaurio! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que...? ¡Ah, queda! Se está presionando los motores allá. ¡Tiene que presionarlo rápido, pero corre! ¡Se va a atrepar! ¡Corre! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡No, amiguitos! ¡Tengo que hacer esto de nuevo! ¡Mira, gatito! ¡No te voy a dar comida, viste! ¡Miradito! ¡Ay, ese gatito es sinvergüenza! ¡No, no, no! ¡Él no sabe! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Él no sabe que yo lo quiero mucho! ¡Oye, yo te...! ¡Ah, qué! ¡Pensé que se me ha quedado congelado! ¡Y mira! ¡Me va a atrapar! ¡No, no! ¡Estívalo, estívalo! ¡Tiene que correr! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, qué vamos a hacer! ¡Ay! ¡Se va a golpear con la pared! ¡Él lo ve! ¡Él lo ve! ¡Él lo ve, amiguitos! ¡Adri, corre, mira! ¡Tienes que presionar esos botones que están ahí arriba! ¡Ok, ok! ¿Qué tengo que hacer? ¡Aquí? ¡Alejate! ¡Me quedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué! ¡Ya presionaste uno! ¡Tengo que presionar aquí el botón! ¡Sí! ¡Ten cuidado donde puedo que viene por ti! ¡Mira, mira, mira! ¡Está furioso! ¡Él tiene que llegar a este botón! ¡Adri, corre! ¡Oye, pero él no ve! ¡No ve! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Aaah! ¡Mira, presionó el botón! ¡No, no presionó, Adri! ¡No, no, no, no! ¡No presionó! ¡No, meguetas! ¡Mira, mira! ¡Se golpea duro, oye! ¡Calmate! ¡No, ahí viene, Adri! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Está por el otro lado, menos mal! ¡No, no, no! ¡Qué atras, qué atras, qué atras! ¡Ven, ven, presiona este botoncito! ¡Ven, presiona este botoncito! ¡Ven, mishu, 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 mishu! ¡Mishu! ¡No, está difícil! ¡No, amiguito! ¡No, Adri, no, no! ¡Él no va a caer en la trampa! ¡Yo que tú me alejo! ¡Lo más que pueda! ¡No, amiguito! ¡Mire! ¡Él no va a caer! ¡Él no va a caer! ¡Él sabe que yo estoy jugando con él! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Po! ¡Se golpea! ¡Se golpea la cabeza! ¡Venga, gatito, ven! ¡Ven, mishu, mishu, mishu! ¡Ven! ¡Ven, ven, cochita linda, ven! ¡Ya, ya se va a golpear, se va a golpear! ¡Listo! ¡Se golpea hasta duro, viste! ¡Uy, esto es ser que siga, esto es ser que siga! ¡Para que sea serio! ¡No, cómo que para que sea serio! ¡Ahora tiene que golpearse en la otra puerta! ¡Ay, mira, se golpeó ahí! ¡Ya viene, ya viene por acá, Adri! ¡Corre rápido! ¡Mira, los gatitos, ven! ¡Listo, se golpeó! ¡Para que sea serio! ¡Falta uno! ¡No, no, amiguitos! ¿Y cuál falta? ¡El de acá tiene que presionar acá, Adri! ¡No! ¡Vamos, presiónalo! ¡Me voy, ya voy, ya voy! ¡Cálmate, no me presiones! ¡No es que un gato gigante me está persiguiendo! ¡Adri, corre, Adri! ¡Me va a trapar! ¡No, Adri, no voy a escoger, no es momento! ¡Qué, Micho, ni que nada! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Esquivo y se golpeó! ¡Ay, qué, qué le pasó! ¡Se golpeó! ¡Oye, no, no! ¡No, ay! ¡Se cayó! ¡Ay, qué! ¡Me mandó a volar! ¡Ay, me mandó a volar, Adri! ¡Amiguito, se cayó el gatito! ¡Ay, mire, los bracitos! ¡Tierro! ¡Y tiene la lengüita afuera, amiguitos! ¡Es quejalásela! ¡No, no, no! ¿Y qué puerta se abrió? ¿Qué? ¿Por qué se abre esa puerta, Adri? ¿Esta puerta? ¡Ay, mira, ahí está su nombre! ¡Se llama Kittisaurus! ¡Ay, sí, amiguitos, miren, se llama Kittisaurus! ¡Miau a los amigos y Raúl en la cara a los enemigos! ¡Oh! ¡Ok, yo, o sea, que yo era tu enemiga! Él no me dijo, ¡miaúl! ¡Me dijo Raúl! ¡Vamos a presionar este botón! ¿Y ahora? ¡Ay, mira! ¡Están pidiendo una recompensa por Kittisaurus! ¡Pero mira cómo lo dibujó este, se le quedó feo! ¡Y mira cómo le dibujó las manitas! Ok, tenemos que presionar este botón, vamos a presionarlo. ¿Qué hay aquí? ¡Ah, mira! ¡La última pieza, Adri! ¡La tercera pieza! ¡Ay! ¡Como un ratón ha sido una trampa! ¡Miren, aquí está Jester! ¡No te lo puedo creer! No mentiré, pensé que el dinosaurio acabaría contigo, pero si atrapándote te quitas de mi camino, entonces aquí soy yo para quejarme. ¿Qué? ¿O sea, que él puso a Kittisaurus? Está hablando que te va a contar un chiste. ¡No, no, no! ¡Yo no quiero chiste! Las personas más cercanas a mí me negaron aquello para lo que estaba hecho. Personas que estaban genéticamente programadas para reírse. ¿De mis bromas? ¿De qué está hablando? ¿Él de qué habla, amiguito? Él está loco. Citaron algún escenario del fin del mundo donde lo que sea que esté en la bolsa de la reina se escapará, se le hago reír. ¡No, Jester! ¡Tú no puedes hacer reír a la reina! ¡No se te ocurra, Jester! Estaba angustiado y me empeñé a ser el último bromista, pero después de fallar una vez, me di cuenta de algo. ¿De qué? ¿De qué te diste cuenta, Jester? Yo soy el bromista supremo. No había nadie mejor para hacerlo, ni siquiera fuera yo. ¿Qué? ¿El que está hablando? Con el sheriff ocupado, gracias a ti, llegará la reina. ¡Será pan comido! ¡No, amigos! ¡No, amiguitos, no! ¡Va a ir para donde la reina! ¡Hemos cometido un grave error, Adri! Me iré ahora porque, a diferencia de ti, mi camino para recuperar a mi familia nunca ha estado más claro. ¡No, Jester! ¡No, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡No, como camina! ¡Está loco! Y me quedé atrapada yo, André. ¿Cómo salgo de aquí? Sí, tiene que presionar el botón con el dron. ¡Ah, mira! ¡Ahí está! Ok, droncito, presiona aquí. ¡Ven! ¡Rápido, dron! ¡Rápido! ¡Ven, droncito, ven! ¡Tenemos que detener a Jester! Sí, 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 vamos a detenerlo, amiguitos. Porque él no se puede salir con la suya. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces Jester aquí? Oye, Jester, ¿qué te pasa? ¿Ahora qué? Estás jugando a las escondidas conmigo. Adri, pero espera, ¿sabes algo? Lo mejor es que te devuelvas. Vea el lugar donde estuvo la pelea de Namná con Bambam. Ok, vamos para allá, amiguitos. Bueno, Adri, ahí estás viendo a Mr. Cabob. Pero mira, se fueron. ¡Ay, se fueron los dos! ¡Ay, se fueron por esa puerta! Aquí hay mucho Jibanyu. Se llevaron a Bambam y a Namná. ¿Y está solo Mr. Cabob aquí? ¿Puedo presionarlo? ¡Puedo presiónarlo rápido! ¡Ábrete, Sésamo! ¿Qué? ¡Ay, se abrió esa puerta, Jondres! Ok. Y aquí está la tarjeta verde. Ahora con esa tarjeta puedes abrir un cuarto secreto, Adri. ¿Qué? Sí. ¡No te lo puedo creer! No, amiguitos, vamos a abrir ese cuarto secreto. A ver qué secreto se esconde. Adri, ¿a qué está haciendo el parkour? Mira, a la izquierda. Hay una cinta, vamos, tómala rápido. ¿Qué? ¿Hay una cinta? ¿Allá? Sí, 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 tienes que tomarla. Mira, aquí está John Boyosh. Y se ve como sonriente. Mira. Mira, mira, ahí está la cinta, vamos. Aquí está la cinta, amiguitos. Es momento de abrir esta puerta. ¡El cuarto secreto! Miren, amigos, se ha abierto esta puerta. Vamos a entrar al cuarto secreto a ver qué hay. ¡Ay! ¡Ay, ahí viene alguien! ¿Quién es ese? ¡Ojo! Ese es el monstruo del capítulo 7. ¿Qué haces aquí? ¡Ay, se está acercando a mí! ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¡Acércate, Adri, acércate! ¡Ah, mira, me está señalando! ¡Que lea! ¡Qué lea nota que lea! ¿Qué me sientes? ¡Alo, ¿qué te sientes, Aita? ¡Te va a hacer una cirugía! ¡No, no, no, no! ¡Yo no tengo nada! ¿Qué está haciendo? Mira, seguro que le está operando a alguien. Oye, compadre, ¿qué estás haciendo? ¡Se fue! ¿Qué? ¡Se fue, John 3! ¿Para dónde se fue? ¡No entiendo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otra vez volvió a salir! ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer? ¡Hola, hola! ¿Qué? ¿Se va a dar la vuelta? ¡Se va a dar la vuelta! ¿Qué miedo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, mírale la boca! ¡Adri, te está diciendo que te acuestes! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No me voy a escostar! ¡Me está mirando, qué miedo! ¡Me está mirando, me está mirando, me está mirando, me está mirando! ¡Vete de aquí mejor, Adri, vete! ¡Shú, shú! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Que te acuestes, Adri, que te acuestes! ¡Que no, no, no! ¡Oye, pero tú operas aquí, en este lugar! ¡Yo pensé que aquí se reunían! ¡Yo también pensé lo mismo! ¡Se desapareció, Adri! ¡Ok, amiguitos! ¡Y se llama Sire Young! ¿Qué? Y dice, ser cirujano del corazón roto de alguien ¿Qué? ¡No, pero yo no tengo el corazón roto! ¡Pero te estoy diciendo que te acotara, Adri! ¡No, no! ¡Pero yo no tengo el corazón roto! ¡Ay, me viene otra vez! ¡No, no! ¡Yo no tengo el corazón roto, entiéndelo! ¡Vete, Adri, vete, porque te va a operar! ¡Entiéndelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, Adri, cuidado! ¡Yo que tú mejor me voy! ¡Yo voy a aprovechar y me voy! ¡Yo voy a aprovechar y me voy, yo, Andrés! ¡Tengo que impedir que la reina se ría, amiguitos! ¡Ay, qué! ¿Qué? ¡Amiguitos! ¡Aquí está el sheriff! ¡No te lo puedo creer! ¡Está desmayado! ¡Anda, mira, está aplastando su barriguita! ¡No, amigos! ¡Ese fue Jester! ¡No, amiguitos! ¡Creo que llegué demasiado tarde! ¡No lo puedo creer! ¡Eso es el chat por el sheriff! ¡Pero antes voy a ver la cinta secreta! ¿Ok? ¿Ok? ¡Ay, mira! ¡Ahí está Jester! ¡Y el sheriff! ¡Y esa es la reina! ¡Mira! ¡Y está alzando la pata como para que le besen la pata! ¿Qué? ¡Y están arrodillados ellos dos, Adri! ¡Y tus sillas como que eran sus sirvientes! ¡Uy, Adri! ¡Mírala dónde está montada! ¡Ah! ¡Y se ve que está alguien allá! ¡Ese es Kittisaurus! ¡Ven, sheriff! ¡Levántate, ven! ¡Vamos a pelear! ¡El sheriff está privado! ¡No, no, no! ¡Se tomó mucho Jibanyu! ¡Ese fue el capitán Philly que vino y le ofreció Jibanyu! ¡Cervecita! ¡Y mira! ¡Y está Jester Yondres! ¡No! ¡Le va a contar ese chiste! ¡No! ¡Lo debo impedir! ¡Míralo, Adri! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Su majestad! ¡Por fin he venido! ¡Entregarme el chiste! ¡No! ¡Este es mi mejor lote hasta ahora! ¡Tiene un repertorio! ¡Te ordeno que te vayas y no cuentes chistes! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira la ruina! ¿Quién se va a enfrentar? ¡Ay! ¡No! ¡Se cayó el pollito, amiguitos! ¡Míralo! ¡Qué has hecho! ¡No! ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Ay! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡El pollito! ¡Ay! ¡Crescita rápido! ¡Amigos! ¡El pollito se ha transformado en malvado! ¡Míralo cómo se ve aterrador! ¡Ay! ¡¿Qué?! ¡Se enfrentó! ¡Ay! ¡Mira! ¡Está peleando allá! ¡Uy! ¡Está peleando! ¡Está peleando con Kittisaurus! ¡No! ¡Este no! ¡No te lo puedo creer! ¡Está diciendo que va a seguir con sus órdenes! ¡Que quiere hacerla reír! ¡Pero ya sabes lo que pasará si me río! ¡Así es! ¡Y me lo han dicho una y otra vez! ¡Que hay cosas más importantes que la risa! ¡Pero no puedo esperar más! ¡Necesito hacerte reír! ¡Aunque sea un ratito! ¡No! ¡Este no! ¡Este es peligroso! ¡Este no entiende loco padre! ¡Este no puedo ser dejado de lado otra vez! ¡No soy nada así un gobernante! ¡Al que entretener! ¡Lo siento! ¡Ya va a contar el chiste! ¡No! 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 ¡¿Cómo lo impedimos?! Dígame, ¿qué le dijo el revisor del tren al canguro? ¿Qué le dijo? ¡Sube! ¿Qué? ¡No lo entendí! ¡Nadie se rió! ¡Nadie! ¡Porque es muy mal ese chiste! ¡Eso fue terrible! ¡Tenemos que correr! ¿Qué? ¡Este piso de... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijo eso? ¡Eso es travieso! ¿De qué está hablando? ¡Ay! ¡Se rió la reina! ¡Ay! ¡¿Qué pasó?! ¡No sabía que Esther me iba a acabar! ¡Ay! ¡Mira! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya el sheriff se despertó! ¡Oye! ¡Pero tú despiertas rápido! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¿Para dónde vas? ¡Tienes el sueño ahí mismito, sheriff! ¡Cheriff, prepara el asesor que nos vamos! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Súper lento! ¡Pero míralo cómo corre, Adri! ¡Anda! ¡Uy! ¡Aquí está Stinger Flynn! ¡Y mira, Adri! ¡Lo montó ahí en la plataforma! ¡Se lo va a llevar! ¿Qué tengo que hacer? ¿Me monto con él? ¡Montate, montate rápido! ¡Pero debo confiar en el sheriff! ¡No, no! ¡Bóntate, bóntate! ¡Ya, listo! ¿Qué? ¡Se fue! ¡Se devolvió, se devolvió! ¡Se devolvió, Jester! Todo lo que hemos trabajado tan duro para construir simplemente arruinado. He dejado ahí los otros prisioneros, pero he cogido a este las cosas que sabe seguro que son útiles. ¡Ay! ¡Tenemos que encontrar el centro de la reina Yondres! ¡Uy! ¡Hay que encontrarlo, Adri! ¡No lo puedo creer, amiguitos! ¿Ya? ¿Ya llegamos? ¡Se acabó! ¡No! ¡Se acabó la mejor parte, amiguitos! ¡Ahora viene el capítulo 6! ¿El capítulo 5? ¿Qué? Oye, sí. ¿Verdad? ¿Y el capítulo 5 qué pasó con él, amiguitos? Escriban en los comentarios qué creen que pasó con el capítulo 5. ¡Y suscríbanse a este canal ahora si creen que jugamos el 5 y el 6! ¡Sí, amiguitos! ¡Suscríbanse y comenten este mollo si quieren que juguemos el capítulo 5 y 6 aquí en el canal con YondreGC! Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que muy pronto seamos un millón de suscriptores. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!